Observaciones llevadas a cabo con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, situado en Paranal, Chile, han revelado que existe formación de estrellas dentro de las poderosas emisiones de material lanzado desde los agujeros negros supermasivos, presentes en los núcleos de las galaxias. Estas son las primeras observaciones confirmadas de estrellas formándose en este tipo de ambiente tan extremo. El descubrimiento tiene muchas consecuencias para la comprensión de las propiedades y la evolución de nuestra propia galaxia. El hallazgo ha sido posible gracias a un grupo europeo de astrónomos dirigido por investigadores del Reino Unido para estudiar una colisión que está teniendo lugar entre dos galaxias, conocidas colectivamente como IRAS F23128-5919. Estas galaxias se encuentran a unos 600 millones de años luz de la Tierra. El equipo observó los colosales chorros de material que se originan cerca del agujero negro supermasivo situado en el centro de la galaxia más al sur y han encontrado la primera evidencia clara de que hay estrellas naciendo dentro de ellos. Se cree que estas estrellas tienen menos de unas pocas decenas de millones de años y el análisis preliminar sugiere que son más calientes y más brillantes que las estrellas formadas en menos extremos como en el disco galáctico. El líder del equipo, Roberto Maiolino, de la Universidad de Cambridge, declaró, nuestros resultados son emocionantes porque muestran inequívocamente que se crean estrellas dentro de estos chorros. Si realmente hay formación de estrellas en la mayoría de los chorros de misión galácticos, como predicen algunas teorías, entonces esto proporcionaría un escenario totalmente nuevo para nuestra comprensión de la evolución de las galaxias.